Música Sale hoy el cuarto disco de Borriones que es en vivo es el disco que grabamos el 3 de mayo en Vorterix y bueno, estuvimos haciendo la mezcla de los temas en el estudio El Pie después hicimos un mastering y ya a partir de hoy está en todos lados Música Es una recopilación de temas el disco y digamos tiene un tema nuevo que es florería que está grabado en el estudio pero en realidad es varios temas que forman parte de los 3 discos que sacamos en los 90 es como un grandes éxitos digamos hecho en un disco solo y en vivo con el sonido que la banda tiene ahora en vivo que es un poco más fuerte que en los 90 Música Este grupo fue y es bienvenido por suerte fue mucho público al Vorterix muchos chicos jóvenes también nosotros ya tenemos 40 años para arriba así que está bueno la repercusión en la gente y en la gente más joven también y estuvo bueno lleno y es agradable escuchar eso del lado de la gente de que están copados que sacamos un disco porque a nosotros nos motiva al doble así que ahora arranca una gira que nos vamos a Comodoro, Treleu, Córdoba, Mendoza, San Juan, Rosario nos vamos a la... bueno tocamos en La Plata también y ahí es donde presentamos el disco y siempre bueno esperando al público que viene con buena onda siempre es como el quinto integrante la gente viste con nosotros esa historia nos particula esa historia nos particula la repercusión que tienen estas bandas ahora de los 90 como Los Brujos y Nosotros será por una cuestión de decantación que por ahí al haber dejado tanto tiempo de tocar y al haber estado esos discos transcurriendo su energía y el audio durante todos estos años la gente ha vuelto a retomar la importancia que le daban en los 90 en los 90, en el 2000 también me parece que se vuelve hacia atrás a veces a retomar que había y dicen bueno pero esto estaba bueno entonces hoy vuelve con más fuerza por ahí porque es cierto va más gente hoy que antes a los shows El dueño de la florería está cansado todo el día con las flores que ha comprado se ha dormido y así, así, así En los ensayos fluye una energía muy buena porque ahora somos conscientes de lo que hacemos más conscientes quiero decir y podemos charlar los arreglos y estamos muy metidos con los temas nuevos nos llevamos los cuatro muy bien por suerte es una energía buena que hay en los ensayos y sigue ocurriendo así Aburrido 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 Esta historia No es particular Aburrido No es particular No es particular No or cuesta No, no es particular Nó